¡Gracias a la mujer! ¿Dónde está mi grandes panas de la cooperativa? ¡Alante! ¡Malos arriba! ¡Mi grandes panas de la cooperativa! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta el día en que tú serás mía! ¡Hasta llorar, llorar! ¡Llover en consuelo! ¡Hasta el día en que tú serás mía! ¡Señor Ávila! ¡Llívate el botón! ¡A su segundo, señor Ávila! ¡Oh, anda! ¡Muy bien! 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 ¡Está la gente que viene desde Quito! ¡Levanten las manos! ¡Quito, las manos arriba, por favor! La familia, mis grandes fanas también. ¡Muy bien, ahí están! ¡Suscríbete a saludar! ¡Síganlo con cualquiera! ¡Suscríbete a saludar a tu deportivo! ¡San Pedrito! ¡Suscríbete a tu deportivo San Pedrito! ¡Vamos a estar Piro Técnica Martínez! ¡Guau, Isai, Lopal! ¡Los que todavía no están casados! ¡Quieren que me levante la bandita así! ¡Quieren que me regalen las palmas a la Santísima Cruz! ¡Arriba, arriba! ¡Levanten las manos así! ¡Levanten las manos así! ¡Pero levante todo el mundo! ¡Y todo el mundo con las palmas arriba! 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 ¡Suscríbete a tu deportivo San Pedrito! ¡Cantos de deportivo San Pedrito! ¡Vamos a estar con las palmas arriba! ¡Y todo el mundo con las palmas arriba! ¡Te atrapas hasta la noche! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!